Ya la va a quitar, la del mano aquí, se lo va a quitar Ya la está en el lugar 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 No hay un lugar Ahí lo está en el lugar No hay un lugar Aquí estamos, aquí está en el lugar Aquí estamos, aquí estamos De Nima, de Nerva Las mías que me lleven de la araña Yo la vamos a poner Miren los pasos, no me miren ya la bailarina Es la araña colgada Hoy duerme afuera ¡Ah, rebaje! ¡Let's go! ¡Ajúdenos, ajúdenos! ¡Aquí se nos manda para que se rebaje! ¡Ahí, mira la venta pasa! ¡Ya descanso, ya descanso! ¡5 segundos! ¡Ah, es un pito que no pasa! 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 ¡Ya descanso, ya descanso! ¡Ya descanso! ¡5 segundos y no aguantadas! La última canción Ya no aguanta Ya no aguanta No hombre, le ganan la chava Ya no aguanta Ya no aguanta